Cada segundo que pasa nos volvemos un poco más pobres. Y además, nuestra moneda perdió el 100% de su poder en tan solo 6 meses. Voy primero a lo que dije al inicio. Somos a cada momento más pobres y es cierto. Cuando termine este programa, vos y nosotros vamos a ser más pobres. Cuando te levantes a trabajar mañana bien temprano, vas a ser más pobre. Cuando abran las cuevas, supuestamente ilegales, pero que trabajan en nuestra jeta todos los días, vas a ser más pobre. Esa es la situación que se está dando. En este mismo momento, mientras hablamos, mientras pestañas, un almacenero de barrio, o desde un almacenero de barrio hasta quien le provee insumos a la más importante empresa de la República Argentina, todos por igual están remarcando precios. Allá por el mes de abril, una de las noches en las que hicimos séptimo día, pensamos en nombrar a este comentario de arranque miedo. Porque era lo que más se ajustaba a lo que sentíamos. Terror. Realmente sentíamos como sentimos hoy miedo. Era un momento en el que la inflación se había disparado. Estábamos tocando el 8% mensual cuando eso no ocurría desde hacía años. También se había disparado el dólar, no te vendían productos. En definitiva, una situación de anomia económica, o casi, y de por supuesto incertidumbre total, muy parecido a lo que está pasando en estos mismos momentos. Quisimos ir a buscar qué decíamos en aquella noche en la que, como ahora, pensábamos que no se podía estar peor y, claro, nos equivocábamos rotundamente. Aquella noche, insisto, seis meses atrás, mes de abril, te contábamos que el dólar se había disparado hasta los 510 pesos. Y era una locura total. Imagínate la situación que tenemos ahora. Contábamos eso de los 510 y nos parecía increíble. Y, sin embargo, ahora se repite la misma incertidumbre y se repite también el mismo miedo. Claro, hay muchos tipos de miedo, tantos como argentinos ante esta situación. Lo que sentimos no es asible a un solo escenario, sino a lo que a cada uno le hace temer esta Argentina que hoy tenemos. Miedo a quedarte sin trabajo, miedo a no poder irte nunca de un trabajo al que odiás. Miedo a no poder irte nunca de la casa de tus padres. Miedo a tener que vender la casa de tus padres, sí o sí. Miedo a llegar a tener 60 o 70 años y no tener un lugar para vivir, ni siquiera la plata para alquilar. Miedo a llegar a esa edad y tener una jubilación mínima, que son 124 dólares de porquería y ni siquiera es la mitad de la canasta básica. O peor, miedo a llegar a esa edad y saber que no vas a tener una jubilación. Porque para el Estado, a pesar de que te rompiste y te rompés el lomo, vos nunca trabajaste. Porque ese mismo Estado no te cuidó ante los derechos que te estaban negando. Miedo a tener que irte de la República Argentina y no poder volver. Miedo a tener miedo a que la gente que amás quiera irse y no quiera directamente volver. Podríamos seguir interminablemente, pero te dejamos el espacio en blanco para que vos le agregues ahí el motivo por el que vos mismo o misma le temés a esta condición de la República Argentina. Es un país de arenas movedizas que te traga y solo te escupe cuando ya sos más miserable. La situación que se está dando ahora, según dicen los especialistas, por más que no es una hiperinflación en términos técnicos, sí se parece mucho y se vive de la misma manera, explican, en términos prácticos. Por más que no haya un match pragmático, un match teórico con lo que fue y lo que son las hiperinflaciones, esta situación se vive prácticamente de la misma manera. Explican, se vibra en la sociedad de la misma manera. Muchos dicen que lo que está pasando por estas horas, el último fogonazo cambiario y también inflacionario, porque ya empezó la remarcación respecto a eso, tiene que ver con los dichos de Javier Milei. Muchos le echan la culpa a Javier Milei. Lo que dicen es que lo que está intentando hacer el libertario es aplicar la teoría del cuanto peor mejor. Cuanto peor les vaya a los demás, mejor me va a ir a mí porque supuestamente soy el bombero de este incendio. Otros arriesgan algo que sería mucho más grave de ser cierto. Y es que Milei estaría según ellos, o está según ellos, acelerando el estallido, porque sabe que ese estallido es de todos modos inexorable, que va a ocurrir y que entonces prefiere que pase ahora y no durante su hipotético gobierno. No tenemos los motivos suficientes para inclinarnos de manera taxativa sobre esa teoría. Ahora, lo que sí podemos decir de manera taxativa, sin temor a equivocarnos, es que sería muy injusto atribuirle solamente a esa fuerza libertaria lo que está pasando hoy por hoy en la Argentina. Sería muy injusto olvidarnos de dónde viene esta muerte por goteo que parece sufrir el peso argentino, esta debacle de nuestra moneda nacional. Sería muy injusto olvidarnos de los que son mucho más protagonistas que Milei de esa agonía del peso argentino. Son mucho más protagonistas y tuvieron mucho más que ver los que hoy lo señalan con el dedo que Javier Milei, Ramiro Marra o cualquiera que pueda estar ahí alrededor. Y eso no debemos olvidarlo. Los que lo señalan, en todo caso, tendrían que hacerle un lugar en ese banquillo de los acusados. Principalmente porque gobernaron 20 años y Milei, cero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta economía existe por esos personajes antes que por nadie más. Es más, Javier Milei existe por ellos antes que por nadie más. Es importante tenerlo en cuenta y sobre todo mirarlo por estas horas. Porque tanto la economía como el personaje al que están desfenestrando son creaciones de su propia mala praxis. Hoy por hoy, justamente no pueden hacerle frente a ninguna de esas dos creaciones. Ni al candidato, ni a la bomba económica. Bienvenidos a CTV.